La fábrica de inteligencia ya está en marcha, gracias a todas las personas que están apoyando a Plan, para que nuestra niñez sea realmente grande al crecer. Tenemos 18 centros de atención integral, donde más de 600 niñas y niños de zonas rurales reciben educación y atención en salud. Únete al Plan. Se necesitan solo 5 dólares mensuales. Llámanos o búscanos en la web o en sucursales y cajeros automáticos de HSBC. ¡Y se parte del Plan! ¡Gracias!